y es un nuevo vídeo que estamos en un nuevo juego bueno de hecho es medio viejo pero ahora sí lo vamos a ver del prato el protagonismo que se merece así que vamos a jugar con ronda hola hola a ver veamos qué pasa en este momento se olvidan los ojos bien rápidos a ver a ver left game por qué es que por qué por qué uy eso no yo este va a ser vale sí 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 voy a cambiar de esquina de esquina emergency meetings i'm dead esto no voy a tener que censurar es no 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 es no 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 Ahora sí, tenemos que ser precavidos. ¿Cuántas personas hay en el servidor? No lo sé. Nadie me vio. A ver, a ver, a ver. Y yo me maté. Sospecho que fue, no, Jax. Es Jax. Se nota por el skin. Se nota por el skin. Es el rojo. O sea, mi gamer lo donó en el skin. Y solo uno votó por mí. Nadie, 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 nadie. Yeah! Fuck, fuck yeah! I'm gonna kill you, I'm gonna kill you, I'm gonna... I'm gonna kill you, I'm gonna... ¿Quién? ¿Quién... ¿Quién fue? ¿Quién fue? No me mataron muchos. El rojo. ¿Los conocí, el rojo? ¡Vamos a reparar la tubería! ¡Oqui doqui! ¡Oqui doqui! ¿Tú crees que me va a dar otra noche? ¿No? ¿Qué? ¡Elro un impostor! ¡Gonna kill! ¡Gonna kill! ¡Gonna kill! ¡Gonna kill! ¡Gonna kill! ¡Itsa me tijego! ¡Ostras! ¡Y eso lo ha hecho cada uno! gonna kill you again of the metal sabotech y electrical 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 es electrical vamos 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 alguien dentro o no jacks no puede ser report report se puede reporte cerca de electricidad cerca de electricidad y votar por uno que no es y así nos quedan mini y soy hacker que los vamos a votar 8 cerca de electricidad y soy hacker también va a votar y me maté primero soy hacker lo voy a encontrar lo voy a matar y mira 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 casi todo el mundo mira y ves mira pues no tengo impuesto y así es como dieguito ganó su primera partida obvi diaguito siempre gana anuncios y son de que me la pelas a ver find game el diablo no me voy a unir a ese está bien está bien desbalanceado los de tres pero no me voy a unir a ese no me voy a unir a ese no no te voy a dar no eres gay si eres hombre eres gay si quieres novio y eres hombre eres gay si también textear y manejar también es gay este busco novio busco novio si 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 es el diablo es el diablo es el diablo bota bota y y se fue el diablo was an imposter fuck yeah y el que me encerraron me encerraron me encerraron me encerraron me encerraron claro que si este hace que necesito mando las hijo de perra espero que yo confio en el yo confio en el yo confio en el de que no es ocho horas cincuenta porque si no tiene chance de matarme no lo hizo probablemente hubiera agarrado el cuchillo de mi cabeza y me lo hubiera apuñalado pero bueno en esa animacion que ya sabes que te este tambien esta pero este gunava corre 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 tambien es gunava es gunava es gunava es gunava no hay que si no hay que no hay no hay ni 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 no hay No vi. No vi. Well, shit. Ahora me van a expulsar a mi también. Well, shit. Well, that was pretty much it, right? I mean... Well, I guess that's it. I'm there. Era el diablo. Obi buscó novio. Nunca sospeché de vos. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué le pasó al minicírculo? Pues aquí hasta el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like y suscríbanse. Bye, bye. 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 Gracias.